¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Cada día no se descanse ¡Gracias! ¡Génuría, agápe! ¡Va a reír! 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 ¡Va a reír ¡Gracias! 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 Te charlasan Me las palabras que me dijeron Te charlasan 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 Me las palabras que me dijeron Te charlasan Te charlasan Te charlasan Te charlasan Te charlasan Te charlasan Néanónima Apo dó y pérra Omos cátse Fronyma Oské Gramatá Mús tíla Néanónima Apo dó y pérra Omos cátse Fronyma Xéha 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 Y no me quiera ¡Suscríbete al canal! 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 Más si lo harás y vas a me arreglar, no te lo harás ¡Suscríbete al canal! 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 Y uno de los dos, de la vida, se quiera perderte ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.